Nosotros nos reunimos constantemente con el Consejo Federal Lechero, compartimos toda la agenda y los programas e interactuamos con todas las entidades del sector industrial y de la producción. Estos últimos meses hemos estado abocados al trabajo de un acuerdo sectorial que garantice equilibrio del mercado interno y externo, y sobre todo que permita que nuestra gente pueda acceder a un programa de precios cuidados, política pública, con precios de referencia. Y estábamos próximos al cierre de ese acuerdo y cambiaron el Secretario de Comercio Interior, así que en el día de ayer las cámaras industriales se volvieron a reunir con el nuevo responsable de la Secretaría de Comercio Interior y supongo que en la semana retomaremos para hacer sintonía fina y que permita esta realidad que ha tenido el sector en estos años, o sea, crecimiento de la producción, crecimiento de la exportación en un porcentaje del 25% y crecimiento del consumo per cápita, que es lo que más nos interesa, que nuestro mercado interno se siga recuperando. El sector viene de dos años en crecimiento, con un contexto macroeconómico tal vez no tan tensionado como este, no había aparecido la guerra, estaba la pandemia, no apareció la crisis que se está dando de alimento en el mundo, no apareció la inflación en el mundo, más sumado a nuestra propia realidad como país macroeconomía, que te permite ver estas cosas también, digamos, yo recorro permanentemente el interior y yo veo pueblos de economías regionales sin desocupación, buscando gente para el tema de albañilería, para electricificación, para gas, soldadores especializados que no se encuentran, veo, digamos, construcción, mucha construcción en los pueblos del interior, o sea, te demuestra que hay una economía que está funcionando, que genera directo e indirectamente trabajo como lo hace el sector lechero y después tener realidades con problemas estructurales como es el AMBA, el primero y segundo cordón, que hay mucha gente contenida en planes sociales, que es hora de empezar a capacitarlas y generar un trabajo que les permita volver a la vida laboral y a tener un salario digno y a tener las posibilidades de realizarse. Entonces, tenemos dos países y lo que tenemos que hacer todos, desde un lugar y del otro, del sector público, del sector privado, trabajar sobre los acuerdos, sobre los consensos, sobre la mirada de mediano y largo plazo, sobre la oportunidad que nos está dando el mundo por ser proveedores de alimentos, por tener este país tan generoso a lo largo y a lo ancho, en clima, en gente, en recursos humanos, en tecnología, en la industria, en la producción, en lo que representa nuestro sector lechero, que tenemos una enorme oportunidad si sabemos construir esos puentes, los consensos y mirarnos en un mediano y largo plazo para cambiar la realidad de nuestra gente y posicionarnos de una manera mejor ante el mundo. Entonces, creo que ahí está el gran desafío y por eso hay que promover mucho y profundizar mucho la articulación del sector público y del sector privado. La lechería es un sector estratégico que puede ayudar a la inclusión y al desarrollo de nuestro país y generar divisas como lo ha hecho en el año 2021 por el orden de 1.300 millones de dólares, exportando a 80 países. Y alguna vez, cuando me tocó ser subsecretario, exportamos a 120 países. Entonces, hay todo un trabajo por hacer, hay toda una articulación y una interacción que se requiere poner la mayor energía para construir y lograr consensos y esa mirada de mediano y largo plazo y no para no hacer o para desconocerse o en esto que a veces nos quieren meter permanentemente con demasiado ruido que no permite que la gente encuentre hacia dónde ir, visualice por dónde está la salida. Y la salida está por el trabajo, por la producción, por el sector agropecuario, la industria, la agroindustria y por la capacitación y por la articulación de ese sector público y privado que logre las mejores decisiones políticas.